Pero mami tengo gripe, 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 gripe y también estoy con tos, 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 tos Aprovecho la gripe por esto de ley, ahora yo pasaré jugando en GTA, 50 cajas de pastillas esta vez, ahora yo estar feliz como un pez Mi mami dijo que es una pizca, ya con tos te pones lloroncita, estas siendo como tu tía, pastillas para esta niña Me estas diciendo eso pero estas mintiendo, tos, problema calentura es lo que yo siento Me dice que me pongo ya muy culero, una sopa calientita es lo que yo quiero Bueno ahora que ya estoy solín, los ojos rojos viendo hecha pulín, no se ni donde deje mi calcetín Y a las 6 y 2 voy a morir Pero mami tengo gripe, 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 gripe y también estoy con tos, 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 tos Salgo y no veo ni humo, el barrio estaba sucio No mami sin mi llave, llave, me olvide la llave, llave Que hago sin mi llave, llave, y ahora mi llave, llave, ya no entre Me olvide la llave otra vez, me botaré por la ventana esta vez Yo ya no estoy feliz como un pez, mejor lo que haré, entrar a mi face Me toco la frente, estoy muy caliente y estoy genial Fui a la farmacia, espero que todo sea legal Se me baja esta gripe que ya no aguanta, está re brutal Estoy que me muero en el casa y dinero me voy a matar Baby, todos estos días empecé a moquear La gripe es dura pero tengo que aguantar No sé si esto es un sueño o será real Antes de la gripe yo era genial Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si es pa' cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Que carajo el mañana solo pienso en hoy Voy a sanar, yo soy real y yeah Pero mami tengo gripe, 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 gripe Suscríbete Suscríbete